Buenas noches señores, señores Marta y los niños que también nos cuentan. Yo no les voy a quitar protagonismo, porque los protagonistas son estos señores, incluidos candidatos. Yo hablo en nombre del partido del cual soy secretario general y por lo tanto me toca, esta es la difícil tarea. Esta agrupación local ha hecho una apuesta muy fuerte para las próximas elecciones municipales y en quien hemos puesto la capitanía, en Sergio y su candidatura. No solo estoy contento, estoy bastante orgulloso de ver la respuesta que hemos tenido siendo un partido tan pequeñito y tan ínfimo como ustedes saben. Vamos a ver, yo pienso y creo firmemente que esto es un gran equipo para el Ayuntamiento de Puerto Largo. Donde todos somos parte del mismo proyecto y todos dentro y desde fuera de la lista aportáis lo mejor de cada uno. Claro que sí, nos vamos a dar y vamos a ver si el día 26 podemos sentar a varios de nuestros compañeros en la Corporación Municipal. Más adelante el candidato ya les explicará cuál es su proyecto. Yo solamente lo que le quería hacer es la introducción del partido. Hemos logrado y quiero resaltar con gran esfuerzo y dedicación por parte del candidato tener la mejor lista que se presenta a las municipales. Y cuando digo la mejor, digo la mejor. La más preparada a pesar de su juventud, la que tiene más empujes, más ganas, más ilusión, más ideas y los mejores proyectos para dar prestigio que Puerto de la Cruz y los portuenses merecemos y desean. No voy a seguir hablando de la lista porque eso solo lo hará hacer más adelante. Pero permítanme una licencia y es darle la enhorabuena a todos que después de meses de trabajo empezamos la recta final. Felicitaros a todos por lo bonito que es veros trabajar sin tener en cuenta el puesto que ocupáis en nuestra candidatura. Y poco más me queda que decirle. Entonces yo ahora me resta solamente verme rodeado de estos grandes compañeros y compañeras y claro, como no, del candidato. Entonces, le invito a la candidatura, por favor, que suba al escenario. Gracias. 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 Bueno, ustedes creen que con esta candidatura no es para que el candidato pueda presumir y salir del día 26 a ganar, porque vamos a ganar. Es una candidatura bastante galliana, entrelazando la experiencia con la juventud, con el buen quehacer de todos, porque todos ellos tienen una profesión, no se han dedicado nunca a la política. Están, como se suele decir, a entrenar. Entonces, no son profesionales de la política. Y posiblemente vayan a, en algún momento, cuando estén gobernando, a meter la falta. Aunque soy capaz de apostar hoy, que nunca van a meter la mano. Eso no es. Eso no es. Bueno, yo creo que estoy restando aquí demasiada importancia. Yo creo que ahora quien tiene que subir es el candidato. Un aplauso para todos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí. A mí no me gustaría empezar este evento sin darle las gracias a cuatro personas que han sido muy importantes en este proyecto. El primero es el amigo Pedro Pérez Rolo, que gracias a su experiencia, a su sabiduría, a su buenestar y su gentileza, estamos hoy todos aquí, porque gracias a su experiencia pudimos cerrar en el último segundo la oportunidad en el Comité Electoral Central en Madrid y lo que ha comentado es la candidatura. Eso es lo que pasa. Cuando somos nuevos, lo hacemos todo tarde. Quería darle las gracias a Pedro Cuadrado, que es un gran amigo, colaborador, apoya muy fuerte al partido y es el que todos los días me ha dado el pellizcón para decirme siempre mantente arriba, siempre mantente, no te hunda. Tengo que darle unas gracias muy, muy especiales y espero que toda la plancha esté de acuerdo es al amigo Adai, que solo me ha faltado de fin con él. Porque es un marido, pero es verdad. Adai, yo le quiero también darle las gracias a su mujer, a Carla, por haberle quitado a su marido tantas horas al día, pero bueno, cuando tengo al chico que está desde las 8 de la mañana llamándome al teléfono, no sabía dónde está, no me dejan ir ni desayunar. Y por la noche, pues hasta las 11 de la noche trabajando todos los días para que esto sea una realidad, agotador, agotador, pero lo hemos logrado. Lo hemos logrado a pesar de que muchas personas se han tenido que darle baja en la plancha, por motivos que no voy a explicar ahora porque no vienen a cuento, pero siempre ha habido alguien que me ha dicho, Sergio, yo voy contigo para que este proyecto sea real y por eso tengo que estar agradecido a todos. Y bueno, vamos a empezar. Hace cuatro años estaba yo aquí, pero no estaba aquí, estaba ahí sentadito. A pesar de que fundé el partido, no quise estar en la plancha porque yo luchaba por un proyecto y por una ilusión, no por estar en la plancha. Hoy me ha tocado estar aquí porque mis amigos han confiado en mí y estoy dando todo lo que tengo para que eso sea bueno. Ustedes me ven que no llevo papel, pero bueno, para llevar papel mojado prefiero no llevar nada. Entonces, cuando se dicen las cosas, además que para decir lo que se necesita el puerto tampoco hace falta tener papeles. Todo el mundo lo ve. Entonces, ¿qué necesita el puerto? Pues atención. Posiblemente no haremos el puerto una ciudad perfecta, pero vamos a intentar hacer una ciudad feliz. Una ciudad donde la gente salga a la calle, la gente disfrute, la gente pueda pasear, pueda invertir, pueda gastar. Porque claro, el puerto se nos ha convertido en una ciudad donde viene mucha gente mayor, donde no se invierte, donde puedes pasear por la noche y no te encuentras a nadie y el puerto no era eso. Nos tiraron el columbo para no hacer nada. Nos han dejado las playas de Chonazco para no tenerlas. El Oro Parque se creó en el año 72. Imagínate tú, en el año 72. Y en el de 77 se creó el lago Martianes. Hasta ahora solamente nos ha inaugurado la Virgen del Carmen que la pusimos en el pueblo. Nada más. ¿Por qué? La gente se va al sur porque no tenemos playas. La gente se va al sur porque no hay ambiente. La gente se va al sur porque no tenemos nada. Y nosotros vamos a cambiar. Vamos a hacer un puerto bonito, vamos a hacer un puerto agradable, vamos a hacer un puerto de todos. De todos. Y bueno, ¿por qué vamos a empezar? Bueno, nuestro proyecto. Tenemos que arreglar el puerto. Entre todos. Porque mi lema es el futuro lo escribiremos entre todos. Porque el día de mañana cuando no estemos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos tendrán que continuar con el legado que nosotros lo vamos a dejar. Y eso se consigue con trabajo y con esfuerzo. Tengo aquí 21 personas, o 22, 21 me parece, porque hay algunos que no han podido venir por motivos de trabajo. Que creo que han sido gente que saben lo que es trabajar. Que es pasarlo mal. Y ellos van a dar todo lo que tienen para que el puerto vuelva a hacer lo que era. Una ciudad donde teníamos 40 pubs, entre pubs, discotecas, bares. Ibas por esa avenida, disfrutaba. Ahora vas por la avenida y no te encuentras a nadie. A nadie. Y es una pena. Hemos perdido la esencia de nuestro municipio. Yo creo que algunos se quedaron de cuando Paco Martínez Soria vino a hacer la película. Pues se quedaron anclados ahí y no se dieron cuenta que el mundo tenía que continuar. Y lo hemos perdido todo. No se dan cuenta que los chicos de hoy no piensan como cuando pensamos nosotros. Los chicos se han creado con otros ambientes, con la tecnología. Y cuando se gobierna no se puede gobernar pensando en lo que nosotros necesitamos, sino en lo que van a necesitar ellos que vienen después. Y todo eso conlleva un camino largo y un camino complicado que hacer. Entonces nosotros, yo voy a presentar a todos, ¿vale? No los voy a presentar por apellido porque no me lo sé de memoria, pero sí puedo decir que aquí tengo a José Adrián. Es un chico espectacular, súper trabajador, conocido, con gran empeño. Aquí a mi amigo Carlos, tengo a Dorcais, tengo a José María, a Meme, a Adrián, a Hinoa, a Urania, a Lai, que tú, por olvidarme de él, ¿no? A Mónica, a Sara, a Joséito, a Belisa, a Ana Belén, a Cataisa, a Carlos, a Andrés y a mi amigo Rubén, que es el que se va a encargar de la música después. ¿No es verdad que sí? Es un buen equipo. Bueno, nosotros tenemos varios proyectos. El primero que necesitamos es hacer un crematorio, un crematorio en condiciones donde la gente que va a despedir a sus familiares pueda estar una noche tranquilo y no en esto que tenemos ahora que un inválido puede subir. Algo bonito, tenemos terrenos, tenemos inversores y queremos hacerlo. El puerto necesita, bueno, no voy a nombrar la piscina municipal porque, bueno, ni el muelle tampoco lo voy a nombrar. Pero voy a decir una cosa, el primer proyecto que se firmó del puerto, deportivo, pesquero, municipio y todo eso, se hizo 1912, que es donde me hubieron hundido el titánico. Lo único que nos parece más ahora es que estamos hundidos como el titánico, lo único. Pero nada, no hemos tenido nada. Entonces, pero sí queremos hacer varios proyectos que son muy ambiciosos, empezando por las playas. Queremos hacer de playas Martiales un lugar grande, de ocio, donde sea un ambiente donde las 24 horas estén funcionando a pleno vendimiento, con unas playas ordenadas, limpias, sin piedras, con camas validesas, con hamacas, con centros, con restaurantes, con todo, baño, porque no tenemos ni baño, para empezar. Entonces queremos hacer una playa Martiales en condiciones. No traje, pensaba traer unas fotografías, pero no vinieron a tiempo, le íbamos a proyectar aquí detrás, tenemos el proyecto preparado, pero bueno, por un problema con la imprenta, pues no pudimos traer los proyectos en condiciones. Entonces yo se los voy a decir de boca y haré todo lo posible para aplicarlo lo mejor posible. Tenemos pensado también un proyecto de la playa San Telmo, que vamos a equipar bien, también con el sistema de cama validesa, con hamacas, todo lo que estoy diciendo son con proyectos firmados, contractados y con alimento. Vale, no estoy diciendo cosas que después tienen en el avión. Tenemos un proyecto aquí también para playa Jardín, donde vamos a hacer 16 locales, con restaurantes, chilaos, pizzerías, discotecas, pubs, etc. Bueno, es que el constructor que me llamó, que he gastado mucho tiempo en Ibiza, pues quiere invertir en el puerto y quiere hacer el puerto lo que nunca le puede dejar de ser. Además de eso queremos hacer unos partings, porque no tenemos un parque público, en el puerto hay prácticamente una odisea de aparcar y entonces hay unos proyectos de parking para hacer parque público tanto en Punta Grava como en Martínez. Además de eso, pues el constructor compreció un proyecto de 500 viviendas sociales. Todo esto es de verdad. Esto es firmado contra el Estado y con los presupuestos. 500 viviendas sociales que se van a hacer siempre y cuando el entramiento de la licencia municipal y el terreno, porque son para personas realmente necesitadas, con un precio muy bajo, completamente equipada, completamente amueblada y con una renta muy baja. Bueno, no voy a decir los precios porque no vienen al caso. Claro, todo esto, yo cuando hablé con el constructor, la única condición, la única conducción que yo le puse para que esto se pudiera hacer en el puerto es que todos los trabajadores que se contraten para todas esas obras sean del puerto de la Cruz. De esa manera, si el puerto de la Cruz está mal, será por nuestra culpa y no por lo que viene del puerto. Esa es la única condición que puse. Además de eso, bueno, pues queremos hacer un estudio topográfico de lo que es toda la calle, en todas las calles del puerto para hacer una falta. Es que no tenemos nada. Es que en el puerto no se ha hecho nada en los últimos cuatro años. No se ha hecho nada. Se han dicho que en el puerto ya no se debe nada. En el puerto ya está saneado, que me parece muy bien, pero a pesar de estar saneado desde el año 2017 no se ha hecho nada. Entonces, pues bueno, tendremos que empezar nosotros a mirar del carro para que se quede ese lado. ¿Qué más? Bueno, es que no tengo nada preparado. Lo estoy todo improvisando y es muy complicado después de tener a tanta gente delante, pues tener que pensar y pensar y pensar en un día tan agotado, tener que responder a todos. Es muy complicado, es muy complicado. Cuando, cuando, mira, yo he ido a varios, a varios sesiones de radio, he ido a gente de radio, el amigo Lorenzo Leala me ha tratado magníficamente, es una gran persona. Y yo la primera vez que fui a la radio, él me dijo, mira, Sergio, ¿tú por qué te presentas para ser alcalde del puerto? Yo le digo, mira, yo me sento para ser alcalde del puerto primero porque lo hago. He sido del puerto, cuando vivió la laguna y yo le decía a mi mamá, yo cuando sea grande me casaré y viví en el puerto. Y lo he hecho. Me casaré y viví en el puerto porque el puerto es mi nido, es mi casa, es mi amor. Y segundo, porque yo le decía, mira, el puerto de la Cruz es como ese enfermo que nunca ha encontrado los médicos necesarios para poder curarlo. Y entonces, pues yo he intentado buscar a los médicos para que el puerto sea la ciudad que se puede hacer. No tenemos nada de futuro. El deporte está completamente abandonado. La ciudad es deportiva, y que me corrija aquí el amigo Adrián, cuando juegan los equipos se tienen que irte a cambiar las camisas porque ningún club tiene camisas propias. O sea, no es digno de una ciudad como el puerto de la Cruz. En cultura no tenemos nada. O sea, ahora saliendo el tipo de España no tenemos escuela de teatro. La banda de música está abandonada prácticamente en el sitio. La Semana Santa no es visible. Tenemos que siempre ir a otros municipios para disfrutar de lo que es la fe. Y yo que tengo mucha fe, pues lo digo. A la Semana Santa y vienes al puerto y no te llaman. Vas a La Botava y disfrutas. Vas a Santa Cruz y disfrutas. Vas a La Laguna y disfrutas. ¿Y por qué no podemos disfrutar nosotros? Tenemos que no ser disfrutados para disfrutarlos. En cultura, después en comercio, los comerciantes están todos enfadados, están cabeados. ¿Por qué? Porque ponen calles peatonales para colocar mesas. Entonces, si la gente no puede pasear, la gente no compra. El otro día estaba viendo una chica en un bar, perdón, y me dijo, mira, Sergio, yo tengo mi tienda de ropa hace 17 años. Y en 17 años nunca más comprado un concejal ni siquiera una chica. Y digo, no me lo puedo creer, en 17 años. Y como ese montón de gente que ve como la gente que la representa no les importa, no les pone atención, no se financia, no se subvenciona. Ahora está la gente en la calle Betancur, en la que se está arreglando, Adrián. La calle Betancur se lleva arreglando un año o más. Los negocios a punto de cerrar y no han sido capaces de hacer un detalle con ellos. Decirle, mira, pues, como es incómodo comer fuera o picando, pues vamos a hacer un detalle, no paguen algo o lo que sea, pero no, los tienen abandonados, les da igual. Entonces, creo que el puerto se gobierna para todos. Para los morenos, para votar por el color, para nosotros, para los ateos, para los católicos, para todos. Y todos son igual de importancia porque todos pagamos lo mismo y a la hora de votar, el voto de todos vale lo mismo. Ahora sí, ahora parece que todos son iguales. Estos 15 días son todos iguales. Aquí hay ni color, ni raza, ni distinción, porque ahora estos días somos todos iguales. Y los tres años y 360 días anteriores, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Aquí somos todos iguales. Y hay que tratar a todos con el mismo cariño, la misma educación y el mismo respeto. Porque todos tienen corazón, independientemente del color de mí que creen. Pero a ellos les da igual. Les digo porque yo los veo todos los días y hablo con muchísima gente. Nosotros llevamos días, ¿cuántos días llevamos hablando con la gente? En todos los barrios, desde Punta Brava hasta Martiales y desde La Vera, pasando por San Antonio, pasando por San Fernando, La Par, por todo. Y la gente nos comenta y nos comenta y nos comenta. Y todo el mundo quiere cambiar, pero nadie se atreve a cambiar. Y si todo el mundo comenta, hay que cambiar, pero nadie se atreve a cambiar, pues es como ir a ver un partido fútbol y no tener valor. No tenemos nada. Entonces, hay que tener conciencia. Y otra cosa muy importante, y si se los pido a todos, esto si se los pido a todos de corazón. Nosotros nos llamamos ciudadanos de Puerto de la Cruz. Ciudadanos de Puerto de la Cruz. Se lo digo a la cámara. Ciudadanos de Puerto de la Cruz. No se confunden con el otro ciudadano, el naranjito, ¿sabe? Que están poniendo en la red de internet ciudadanos de Puerto de la Cruz y pueden llevar a confusión. No, nosotros somos ciudadanos de Puerto de la Cruz. Espero que la gente y los votantes en su momento no entiendan y sepan que miren bien el logo para que no haya ningún problema. Porque nos han costado mucho trabajo y muchas horas de sacrificio todo lo que estamos haciendo para después, al final, que se queden en agua de borraja porque se han equivocado a la hora de cumplir con su obligación. ¿Vale? Te lo digo bien claro. Y quería hacer ese matín. Yo creo que está bien que lo hagan, ¿verdad? Porque mucha gente, cada vez que decimos, somos ciudadanos de Puerto de la Cruz. Ah, somos ciudadanos. No, somos ciudadanos. Somos ciudadanos de Puerto de la Cruz. ¿Vale? Para que la gente, que si ustedes en algún momento lo comentan con alguien, pues sepan y que distingan ese poquitito que hay, esa diferencia, pero que creo que va a ser importantísima a la hora del 26 de mayo. ¿Vale? Y yo, bueno, no quiero extender más porque al final y al cabo ya yo presenté la candidatura, ya pues más o menos he comentado los proyectos por encima. Ya lo verán que los pondremos en los flyers, en los programas, en todo vendrán, pues, en la foto, perfectamente especificado. Y creo que este es el momento para disfrutar todo, conocernos, hablar, hablar con la plancha y ahora vamos a pasar a la oficina que se ha preparado un brindis espectacular donde están todos invitados y esperemos que hayan disfrutado muy bien de la velada. Yo les vuelvo a dar las gracias a todos y de mi corazón, mi requerido. Gracias. Bueno, como colofón a todo lo que ha dicho Sergio, que ha sido todo, súper importante y ustedes lo habrán visto, voy a hacer el cierre. Y el cierre lo voy a hacer recalcando lo que él dice. Sí. Lo que decía Sergio, no se confundan con Ciudadanos de Puerto de la Cruz, aunque ellos no están intentando adaptar la identidad. Ellos vinieron después de nosotros. con todos los derechos del mundo, pero ellos son ciudadanos. Nosotros somos ciudadanos de Puerto de la Cruz. Y este grupo que está aquí, se lo voy a pedir hoy de corazón, quiero que cuando estén en el ayuntamiento luchen por esta ciudad. Porque los carnavales del Puerto de la Cruz vuelvan a ser lo que fueron. Porque el Puerto de la Cruz vuelva a ser lo que fue. Una ciudad cosmopolita cuando no había noche ni día, porque había vida en este Puerto de la Cruz todos los días del año, excepto en aquel momento los dos días de Semana Santa Santa que se cortaba. Pero bueno. Además de eso, vamos a darle las gracias también y quiero, para él pido un aplauso al director de este hotel que desinteresadamente nos ha cedido sus instalaciones para que celebremos este acto. Por eso les voy a pedir para todos ustedes un fuerte aplauso. Ahora tenemos tiempo para hablar ahí fuera cuando nos estemos tomando la copita de vino o lo que a cada uno le apetezca, que el candidato ha preparado con bastante esmero y cariño. Sin más, buenas noches señores, muchas gracias por la asistencia y... Perdone, quiero darle las gracias también a mis suegros que han luchado y han cocinado todo el día. O sea, tantos, de verdad, tantos amigos que han hecho kilómetros y kilómetros a mi mujer y a mi hija y sobre todo, de verdad, a mi mamá que está en casita y no pudo herir. Mamá te quiero. Gracias. Gracias. Gracias.